gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, amados hermanos, reciban la gloriosa y dulce paz del señor Jesús, quien tiene el gusto y placer de saludarles en este momento del día, en esta hora del día, es su hermano en Cristo Jorge Washington. En esta oportunidad, una vez más, nos encontramos en la ciudad de Chimbote. Amados hermanos, estamos acá cumpliendo la voluntad del señor Jesucristo, haciendo lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos está ordenando. Amados hermanos, gloria a Dios, desde este pequeño punto peruano, en el norte del Perú, nos encontramos para orar a tu favor. Desde aquí, desde Chimbote, Perú, para orar a los cuatro puntos de la tierra, América, Europa, África, Asia, y así, a muchos países donde se necesita de la misericordia de Dios. Ya veo que ya se están agregando, ya ya se están conectando ya nuestros amados hermanos, internautas, que Dios me los bendiga, y pues, escríbanos, amados hermanos, escríbanos para saber desde dónde usted nos está escribiendo, desde dónde usted nos está mirando, nos está observando, pues, amado hermano o hermana, sepa usted que Dios le ama, y para usted va la bendición del señor Jesucristo este día de hoy, que él ya nos está regalando. Amado hermano, tenemos que ser muy gratos con el señor, porque una, un regalo precioso, estamos recibiendo de parte de él, a través de la vida que él nos está dando, amados hermanos. Será un regalo que lo merecemos, será un regalo que realmente nos corresponde, será un regalo que realmente nos toca, no hermanos, pero sí, sabemos que el señor todo lo hace por misericordia, sabemos que el señor todo lo hace por amor. Así que, amados hermanos, vayamos y busquemos la misericordia de Dios. Está usted enfermo, está usted desahuciado por la ciencia médica, está usted cargado de problemas, está angustiado, desesperado, pues es una buenísima ocasión para que usted busque la presencia de Dios. Sí, hermano mío, porque mientras más fuertes son los problemas, mientras más fuertes son las situaciones, mientras más críticas son las situaciones, las oportunidades son mejores todavía para buscarle al señor. Sí, hermano, ¿por qué mejores siendo los tiempos malos y por qué mejores las oportunidades para buscarle a Dios? Porque, hermanos, esas son las oportunidades que nos impulsan a buscar a Dios. Si no acontecieran también estas cosas, hermanos, nosotros de repente hasta ni nos preocuparíamos por buscar a Dios, de repente hasta ni nos esforzaríamos por buscar a Dios, pero gracias a los problemas, gracias a las enfermedades, gracias a las dificultades nosotros estamos ahí buscándole al señor, clamándole al señor. Sí, hermanos míos, porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todo, todo le ayuda para bien. Así que, hermanos, simplemente no te desesperes, date cuenta que algo que te está pasando, date cuenta que algo que te está sucediendo es para que tú busques más a Dios. Eso está permitiéndolo Dios para que tú te impulses más hacia él, te inclines más hacia él, tu corazón lo des más hacia él, tu corazón lo extiendas más hacia él. Sí, hermano mío, los problemas no vienen en vano, hermano, no vienen en vano, ¿verdad? Si no tienen un plan, tienen un propósito, ¿verdad? Hacerte buscar más a Dios, hacerte buscar más al Señor. Así que, simplemente, echémonos a buscar al Señor. En esta preciosa oración que Dios le ha titulado, pues, buscando a Jesús. Que lindo, hermanos, amanecer el día, abrir nuestros ojitos y darnos cuenta que estamos vivos y que mejor que nuestra primera acción sea buscarle al Señor Jesús y darle gracias por todo lo que él hace y seguirá haciendo, hermanos, porque ya este día, yo creo también, y todos creemos que hermanos, que el Señor va a ser de mucha bendición en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, alabado sea tu nombre, Dios todopoderoso, Dios glorioso, Padre amado, Dios glorioso, gracias, Padre bendito, amado Dios, gracias, Padre poderoso, amado Jesús, Dios mío, oh, santo, santo, Padre de la gloria, oh, santo, santo, Padre de misericordia, oh, santo, santo, Padre de poder, amado Padre, amado Dios, amado Cristo, gracias, Dios mío, por la vida que nos da, sí, Señor, mi Dios, gracias, Padre santo, por el amor tan grande, Señor, que nos muestras cada mañana, cada instante de nuestras vidas, Padre, oh, sí, santo, Padre de la gloria, aleluya, Padre, santo, Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, bendito, permítenos, Señor, Dios mío, acercarnos hacia tu presencia, Padre bendito, oh, santo, santo, Señor, Dios todopoderoso, Dios mío, lugar donde no merecemos, Señor, Dios mío, estar, Padre amado, Pero si es que lo estamos, Padre, es porque sabemos, Señor Dios mío, que Usted, Señor, está por sobre todo nuestras debilidades, Padre. Está Usted por sobre todas nuestras flaquezas, Señor Dios mío. Oh, Santo Señor, Dios Todopoderoso, Dios bendito, aleluya, Padre. Usted está por sobre todo lo que a nosotros nos pueda acontecer de malo, Señor mi Dios. Está Usted para ayudarnos, Padre amado, aleluya. Oh, Santo Señor, Dios bendito, y sabemos que así Usted lo está haciendo, Padre. Sí, Señor Dios mío. Y cómo, Señor Dios mío, no buscarle, no clamarle, Padre. Cómo no hablar con Usted, cómo no conversar con Usted, Padre. Bendito, aleluya. Oh, Santo Señor, Dios bendito, aleluya, Padre. Oh, gloria, 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 Oh, Santo Padre, la gloria, más no sabemos quiénes son, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, lo único que te podemos decir, Señor, Dios mío, que nos ayudes, Señor, que nos des fuerza, valor, coraje, valentía, Señor, Dios mío, para poder estar dentro de esos pocos escogidos, Señor, mi Dios. Dios, queremos estar dentro de esos pocos escogidos, Padre, ese es nuestro sueño, Señor, ese es nuestro anhelo, Señor, Dios mío, aleluya, oh, sí, Santo Señor, Dios Todopoderoso, Dios bendito, aleluya, Padre, sabemos, Padre bendito, amado Dios de la gloria, que nos, Señor, Dios Todopoderoso, aleluya, Padre, que no estamos aún preparados, Santo Padre, la gloria, para poder ir a tu presencia, Padre amado, aleluya, pero sí, también sabemos, Padre, que usted mismo es quien nos está ayudando a seguir adelante, ayudando a salir adelante, a prosperar, Señor, Dios mío, aleluya, oh, sí, Señor, Dios Todopoderoso, porque nuestra mejor prosperidad, Señor, Dios mío, está en ti, Señor, amado Padre, oh, sí, Señor, Dios Todopoderoso, Dios Glorioso, Santo. Mira cuántos todavía faltan, Señor, Dios mío, entrar en tus caminos, Padre bendito, aleluya, oh, Santo Dios Todopoderoso, Dios Glorioso, porque ya nadie, Señor, Dios mío, es ignorante de tu palabra, papá, ya nadie ignora tu palabra, Padre bendito, aleluya, excepto los que están recién naciendo, Señor, Dios mío, aleluya, pero nadie ignora tu palabra, Padre amado, aleluya, porque, Señor, tu palabra, Señor, está siendo oída y escuchada por los diferentes medios tecnológicos, sí, Señor, mi Dios, tu palabra está siendo transmitida, Padre amado, por muchos medios, Padre bendito, aleluya, y quien ya puede ignorar tu palabra, ya nadie, Señor, mi Dios, Padre amado, lo que hay es dureza de corazón, Señor, mi Dios, hay muchísima dureza de corazón, Padre, muchos no quieren aceptarte, Padre amado, en sus corazones, Señor, muchos te cierran el corazón, Señor, mi Dios, y luego lo ponen como una piedra, como una roca, Padre amado, aleluya, sabiendo que la salvación solamente proviene de usted, Padre, solamente de usted proviene la salvación de nadie más, Señor, muchos, Señor, adoran a cuantos dioses, Señor, Dios mío, oh Padre santo, te han quitado, Señor, a ti, Señor, Dios mío, la gloria, te han quitado la honra, Señor, a ti, te han quitado la reverencia, Padre amado, aleluya, oh Santo Señor, Dios todopoderoso, bendito Dios amado, aleluya, Padre amado, a ti, a ti, a ti, te han quitado toda gloria, toda honra, Padre, para dársela, Señor, a pequeños dioses, Padre, que nada hacen, Padre, no oyen, ni escuchan, bendito Dios de la gloria, no te pueden hablar, no te pueden palpar, Señor, Dios mío, santo, pero usted, Señor, Dios mío, usted, si nos oye, usted, si nos escucha, Padre amado, usted nos conversa, Señor, usted nos toca, oh Padre bendito, amado Dios, sabemos que así es, Señor, bendito mi Padre, pero aún así, Señor, Dios mío, muchos optan, santo Padre, amado Dios, por los pequeños dioses, Padre, mas hay quienes lo hacen, Señor, erróneamente, Padre, pero su corazón está para usted, bendito Dios, hay quienes, Señor, Dios mío, buscan a través de la idolatría, Padre, a ti, Señor, sino que no se dan cuenta, Señor, Dios mío, a estos perdónalos, Padre, perdónalos, Señor, Dios mío, no les tomes en cuenta su maldad, Señor, Dios mío, no les tomes en cuenta su error, Padre bendito, mas bien, Señor, Dios mío, que lleguen, Señor, Dios todopoderoso, a entender tu verdad, Señor, que lleguen a comprender tu verdad, Padre santo, porque la están oyendo, la están escuchando, Padre, mas quizás no la comprenden, no la entienden, Padre, por eso continúan como continúan, Padre bendito, mas usted, Señor, Dios mío, prepare a los siervos adecuados, Señor, Dios mío, para que les hagan comprender tu palabra, Padre bendito, amado Dios, oh, sí, Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, Padre, Tenga usted misericordia, Padre amado, Tenga usted misericordia, Padre poderoso, Tenga usted misericordia, Padre glorioso, alabado santo, alabado santo, alabado santo, alabado santo, Jesús de la gloria, Mi alma te alaba, Jesús, mi Dios, mi Padre, oh, santo, Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá, te clamo también, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, por aquel enfermo, Señor, Dios mío, por aquel desahuciado, Señor, Dios bendito, por la ciencia médica, Padre amado, Aún fue a los brujos, visitó a los hechiceros, Señor, Dios mío, y nadie puede hacer nada por aquel hombre, por aquella mujer, Padre amado, aleluya, Mas usted sí lo puede, Padre amado, bendito Dios, donde la mano del hombre no puede ya actuar, Señor, donde la mano del hombre no puede hacer nada, Padre amado, aleluya, Ahí está la mano suya, Padre santo, ahí está la mano suya, Padre bendito, aleluya, oh, santo, Señor, Dios todopoderoso, sabemos que la ciencia, Señor, Dios mío, por más que avance, Señor, Dios bendito, aleluya, Padre, sabemos que la ciencia, por más que avance, Señor, Dios mío, La ciencia seguirá siempre siendo limitada, Padre, más la ciencia suya, Señor, Dios mío, seguirá siendo ilimitada, inalcanzable, Padre bendito, aleluya, Pero quienes, Señor, alcanzan la ciencia suya, Señor, Dios mío, solamente la fe de sus hijos, Padre, ellos solamente alcanzan a gozar la ciencia suya, Padre santo, Porque con la fe, Señor, Dios mío, podemos alcanzar sanidad, con la fe podemos alcanzar libramiento, Padre amado, con la fe podemos alcanzar solución, sí, Señor, mi Dios, Padre amado, aleluya, oh, santo, Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, Ten piedad, 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 me dijo, oh, Padre de la gloria, oh, Padre de misericordia, Oh, Padre de la gloria, oh, Padre de poder, oh, Padre de la gloria, oh, Padre de gracia, oh, Padre de la gloria, oh, Padre de maravilla, Señor, mi Dios, mi Padre, mira aquellos que están en condena, Señor, mi Dios, Padre amado, aleluya, mira aquellos que están pagando condena, Señor, mi Dios, Algunos que están pagando condenas injustas, Padre, en las cárceles, Señor, bendito Dios mío, oh, santo, Señor, Dios todopoderoso, especialmente, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, Que pedimos, santo, Padre de la gloria, por las cárceles, Señor, Dios mío, allá en el Salvador, Señor, Dios mío, aleluya, donde el presidente de la república, Señor, tratando de limpiar el país, Padre Santo, Los están metiendo en cárceles, Señor, muy fuertes, Padre amado, aleluya, y están siendo privados de muchas cosas, Padre bendito, Mas estos están pagando, Señor, justamente por lo que han hecho, Padre, pero aún así, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, Dales la oportunidad de conocer tu palabra, bendito Dios, dales la oportunidad de conocer tu palabra, Padre, a ver si aún así, alcanza la misericordia tuya, Padre, Si, Señor, Dios todopoderoso, da la oportunidad de conocer tu palabra, Señor, a estos lugares, Padre, bendito Dios mío, aleluya, Padre, Oh, santo Señor, Dios de la gloria, Dios de misericordia, aleluya, Padre, gloria, 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 Dios, santo, santo, santo Dios, aleluya, Padre, Gloria a Dios, gloria, gloria, Cristo Jesús de la gloria, visita, Padre, santo, los centros penitenciarios, Padre, Visita, Señor, los centros penitenciarios, en el Perú y el mundo entero, Padre amado, aleluya, Oh, santo Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, santo, mi Padre, Dios mío, da la oportunidad, Señor, Dios mío, Que tu palabra ingrese, Señor, Dios mío, en los corazones de los presidiarios, Padre, bendito, aleluya, para que estos puedan ser libres, Señor, bendito Dios mío, aleluya, Oh, santo Señor, Dios amado, aleluya, Padre, amado, bendito Dios, usted, Señor, a cuanto de sus siervos y sus discípulos, Señor, Dios mío, que fueron encarcelados por causa de tu palabra, Ahora, Padre, usted les dio la libertad, Señor, bendito Dios mío, usted les ha dado libertad, Padre santo, de la gloria, ahora hagas santos, Padre, aleluya, Padre, Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios mío, aleluya, Padre, ten piedad, santo Padre, de la gloria, aleluya, oh, santo Señor, bendito, Alabado Dios, alabado Padre, alabado Cristo, Padre, amado Dios, todopoderoso, visita, Señor, Dios mío, aquellos que están abandonados, Señor, Aquellos que están por las calles, Señor, Dios mío, solamente bajo la misericordia tuya, Padre, solamente están esperando la misericordia tuya, Padre, Sí, Señor, Jesús, aleluya, tenga usted misericordia, tenga usted piedad, Padre santo, aleluya, tenga usted misericordia, tenga usted piedad, Padre santo, aleluya, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, santo Dios mío, Muchos niños, muchos ancianos, Señor, Dios mío, están abandonados, santo Padre, de la gloria, aún por sus mismas familias, Padre, amado, han sido dejados, Padre, poderoso, Mas usted, Señor, Dios mío, no abandona a nadie, es Padre, amado, aleluya, dice usted su palabra, Padre bendito, y aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá, dice tu palabra, santo Señor, Que linda palabra esperanzadora, Señor, es una palabra que nos llena de esperanza, Señor, Dios mío, es una palabra que nos llena de fe, de confianza, Padre, amado, aleluya, es una palabra que nos llena de seguridad, Padre bendito, aleluya, oh, santo Padre, amado Dios, aleluya, papá, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias a Dios, Oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias a Cristo Jesús, aleluya, Padre, tenga usted misericordia, Padre bendito, Dios mío, santo, oh, cuántos problemas hay, Señor, en esta tierra, Padre, infinidad de problemas hay, Señor, mi Dios, oh, santo Dios, todopoderoso, Pero si no te miramos a ti, Señor, a través de los problemas, que sería de nosotros, Señor, mi Dios, si a través del problema no miramos a ti, Padre, si a través del problema, Señor, Dios mío, no confiamos en ti, Padre santo, aleluya, ¿Qué sería de nuestras vidas, Padre, amado, bendito, oh, Señor, Dios, todopoderoso, amado, Padre de la gloria, Señor, Dios, todopoderoso, rompe cadenas, Señor, Dios mío, aleluya, papá, Cuántos están atados, encadenados, Señor, a sus problemas, cuántos están atados, encadenados, a sus enfermedades, a sus angustias, a sus dolores, Señor, cuántos lo están haciendo, Padre bendito, muchos, muchos lo están haciendo, Padre, amado, santo Señor, oh, santo Padre de la gloria, tenga misericordia, tenga misericordia, Padre. Tenga misericordia, tenga misericordia, Padre bendito, tenga misericordia, tenga misericordia, Padre amado, tenga misericordia, Padre glorioso, oh, Padre amado de la gloria, alabado, sé tu nombre, sí, Señor, mi Dios, oh, santo de la gloria, santo de misericordia, visita los países del mundo entero, papá, son más de 200 países que aguardan por ti, Padre, más de 200 países que esperan tu misericordia, Padre, más de 200 países que aguardan, Señor, Dios mío, tu amor, tu piedad, Padre, oh, santo Dios todopoderoso, son más de 200 países que esperan que usted extienda su mano amiga, Padre bendito, amado Dios, oh, sí, Señor, Dios todopoderoso, Señor, Dios bendito de la gloria, aleluya, Padre, gloria, 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 Cristo de suya, la gloria, alabado, santo de la gloria, alabado, santo y poderoso, Dios amado, Padre, visita, Señor, Dios mío, esos países tercermundistas, Padre santo, aleluya, esos países que necesitan de tu ayuda, de tu misericordia, Padre, aquellos países que pasan hambre, miseria, Señor, dolor, persecución, Padre santo, amado Dios, oh, sí, santo Padre, de la gloria, amado Padre, ten piedad, sí, Señor, ten piedad, Padre santo, Padre amado, aleluya, Dios mío, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, Cristo de suya, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, Cristo bendito, Dios de la gloria, mira por aquellos países africanos, Señor, mi Dios, cuánto hambre, cuánta desnutrición hay, Padre, oh, sí, Señor, Dios todopoderoso, amado Padre, porque también hay esto, Padre santo, porque mucho se practica la idolatría, Padre, han cambiado la gloria tuya por la gloria de pequeños dioses, Padre, amado, mas, Señor, Dios mío, no les tomes en cuenta todo esto, Padre, amado, aleluya, quizá lo están haciendo por ignorancia, Padre, bendito Dios mío, porque no fueron bien enseñados, Señor, no están siendo bien explicados, Padre, amado, aleluya, o quizá por la dureza de su corazón, Señor, bendito Dios mío, aleluya, Padre, pero aún así, Señor, no les tomes en cuenta todo esto, Padre, amado, sino que ayúdalos, Señor, a ser salvos, Papá, ayúdalos a conseguir, Señor, Dios mío, su entrada al cielo, Padre, ayúdalos a conseguir su entrada triunfal a la nueva Jerusalén, Padre, oh, santo Padre, gloria, bendito Dios, santo, ten piedad, Señor, de tus almas, Padre, bendito, oh, santo Señor, Dios todo poderoso, Dios glorioso, santo mi Padre, ten piedad de todas las familias, Padre bendito Dios mío, aleluya, papá, en el mundo entero, Señor, ten piedad de todas las familias, Padre, amado, aleluya, papá, oh, santo Señor, Dios todo poderoso, Dios glorioso, santo mi Padre, tenga piedad, Señor, de la familia, Baca, Córdoba, Señor, Dios mío, allá en Chiclayo, Padre santo, aleluya, esta familia te necesita mucho, Señor, en su salud, Padre, visítalos en su salud, Señor, bendito mi Padre, oh, santo Dios todo poderoso, Dios mío, santo, visita, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, a la familia Córdoba, Señor, Dios mío, en Trujillo, Padre, oh, sí, Señor, Dios todo poderoso, Dios glorioso, a toda la familia Córdoba, visita, y en Trujillo, Padre santo, amado Dios, oh, sí, santo Padre, de la gloria, aleluya, Padre, igualmente, a toda la familia Velarde, Padre, amada, aleluya, Padre, oh, santo Señor, Dios todo poderoso, limpia sus corazones, Señor, mi Dios, Padre, bendito, oh, santo Padre, Dios amado, aleluya, papá, quita todo vicio, Señor, de alcoholismo, quita todo vicio, de borrachera, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, que para nada bueno conduce, Padre santo, aleluya, papá, oh, santo Padre, salve a esta familia, Padre, oh, santo Señor, Dios todo poderoso, igualmente, acá, Señor, en Nuevo Chimbote, Padre santo, aleluya, papá, te pido por la familia Espinosa Subce, sí, Señor, bendito, oh, santo Dios todopoderoso, guarda, Señor, guarda, guarda, Padre, bendito, amado Dios, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, aleluya, papá, por la familia Reyes Carvajal, sí, Señor, bendito Dios mío, santo, oh, sí, Señor, Dios todopoderoso, oh, ten misericordia, sí, Señor, Dios mío, santo Dios todopoderoso, aleluya, papá, ten misericordia a la familia Murillo Rodríguez, Padre amado, aleluya, esta familia necesita mucho de ti, Padre amado, sí, Padre bendito, salva a toda esta familia, Padre, salva a toda esta familia, bendito Dios mío, santo, oh, santo Dios todopoderoso, aleluya, tenga misericordia, papá, tenga misericordia, Señor, Dios mío, de la familia del Chifa, yo mío, sí, Señor, Dios mío, santo mi padre, aleluya, Padre, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, ten piedad, sí, Señor, ten piedad, Padre, bendito Dios amado, aleluya, Padre, oh, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá, igualmente, Señor, Dios mío, santo mi padre, allá en Lima, allá en Lima, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, tenga misericordia, Señor, Dios mío, de la familia de mi hermana Lisset Laya, sí, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, usted sabe perfectamente, Señor, por lo que lucha mi hermana Lisset, Padre, santo amado Padre, sí, santo Padre de la gloria, ella está luchando por su familia, por sus nietos, por sus hijos, Padre, especialmente está pidiendo por su nieto Gustavo, Padre, dale la victoria, Padre, dale la victoria a tu hija, Padre amada, aleluya, rescátale a este joven, Señor, para que predique tu palabra, sí, Señor, Dios mío, no le tomes en cuenta su pecado, Padre amado, si es que su corazón, usted ya sabe que está para usted, Padre, no le tome en cuenta su pecado, Padre amado, aleluya, sino que enséñale, Señor, rescátalo, Señor, y enséñale, Padre, qué hacer, Señor, de bueno para tu obra, Padre amado, aleluya, aleluya, oh, santo Padre, Dios todopoderoso, igualmente hay en Cañete, Señor, bendito mi Padre, la familia Tispe Vargas, Padre amado, de la gloria, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá, Ten misericordia, Padre, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Padre, ten misericordia, ten misericordia, Padre, ten misericordia, Dios en mí, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, papá, Alabado, Padre, bendito Dios, visita, Señor, allá en Argentina, Padre, a mi hermana Natalia Ramírez, sí, Señor, bendito Dios mío, santo, oh, santo Padre, toma control, de ella y de su familia, Padre, santo, aleluya, papá, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, santo, Allá en Colombia, Padre santo, aleluya, ten misericordia, santo Padre, de mi hermana Maricel, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, oh, santo Padre, la gloria, allá en Ecuador, de mi hermano Luis Marín, sí, Señor, bendito Dios mío, oh, santo Padre, de la gloria, aleluya, papá, Allá en Estados Unidos, visita, Señor, Dios mío, en el estado de Georgia, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, visita a mi hermana María Teresa, Padre santo, aleluya, y la familia Jampre, sí, Señor, bendito Dios mío, tenga misericordia de esta familia, Señor, Dios mío, santo Allá en Canadá, Señor, Dios mío, en el estado de Ontario, Señor, Padre, ten piedad de la familia Rodríguez Velarde, Señor, bendito mi Padre, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, ayúdalos, Señor, Dios todopoderoso, ellos se han propuesto a servirte, Padre, inclusive ya están siendo bautizados, Padre, santo, aleluya, Ahora, Señor, Dios mío, ayúdalos, Padre, a cumplir con tu palabra, papá, ayúdalos a cumplir con tu doctrina, Padre santo, aleluya, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, Dios mío, allá en España, Señor, Dios mío, visita a la familia Cueva Ábalos, Issa, Padre santo, amado Dios, visita esta familia, Padre santo, amado Padre, Rescátalos, sí, Padre amado, amado Padre, aleluya, oh, santo Señor, Dios todopoderoso, y así cuantas familias que necesitan de ti, santo Padre, en el Perú y el mundo entero, santo Padre, la gloria, también, Señor, Dios mío, acá, mi hermano o hermana, no sé, Señor, usted lo sabe, Jamila herrera, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, que está pidiendo, Señor, también, oración, Padre santo, aleluya, papá, más usted ya conoce, Señor, Dios mío, aleluya, Padre, Usted conoce la necesidad de su corazón, Padre, usted conoce la necesidad de su corazón, Padre, ahí atiéndele, Señor, ahí donde quiera que se encuentre, santo Padre, ahí donde quiera que esté, Señor, Dios mío, aleluya, en alguna parte del mundo está, Señor, Dios mío, Padre, ahí, Señor, tócale, Señor, abrásele, Señor, Dios mío, santo, Y a todos mis hermanos, internautas, Señor, que nos están mirando, nos están observando, Padre, amado, aleluya, bendígalos, Padre, bendito, Dios mío, santo, mi Padre, para aunque quizás no nos escriban, Señor, Dios mío, Padre, pero cada uno tiene una necesidad de ti, Padre santo, cada quien tiene una necesidad de ti, Padre, amado, aleluya, Sea propicio, Padre, sea usted propicio, Padre santo, amado, Padre, oh, sí, Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, oh, sí, Señor, santo Padre de la gloria, aleluya, oh, sí, Señor, santo Padre poderoso, aleluya, oh, sí, Señor, santo Padre maravilloso, aleluya, oh, sí, Señor, santo Padre glorioso, aleluya, oh, sí, Señor, santo Padre glorioso, aleluya, Glorias, oh gloria, oh gloria, oh gloria, es a Dios santo. Piedad, Señor, piedad, Dios mío, de todas las familias a nivel mundial, Padre santo. Visita aquel matrimonio, Señor, Dios mío. Visita aquella familia, Padre santo, aleluya. Visita aquel hogar, Padre santo, aleluya. Visita, Santo Padre de la gloria, aleluya, Padre. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, bendito Dios. Alabado santo, alabado santo, alabado santo. Alabado santo, alabado santo, alabado santo. Oh gloria, santo Dios mío, Dios todopoderoso, aleluya, Padre. Te pedimos por la familia pastoral, Señor, Dios mío, aleluya, Padre. Sí, Santo Padre de la gloria, aleluya, Papá. Sí, Señor, Dios mío. Te encargo también mi familia, Padre amado, aleluya. Te encargo mi hogar, Señor, Dios mío, aleluya, Padre. Te encargo, Señor, Dios mío, a todos mis seres queridos, Señor, Dios mío, santo mi Padre. Oh, santo Dios todopoderoso, todo está en tus manos, Señor. Todo, 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 absolutamente todo está en tus manos, Padre amado, aleluya. Oh, sí, Señor, Dios todopoderoso, aquí estoy con la mirada y el corazón puesta en usted, Padre amado, aleluya. Solo en usted estoy confiando, Padre. Solo en usted estoy esperando aquí, Señor, en Chimbote, Padre amado, aleluya. Oh, santo Dios todopoderoso, estoy muy agradecido de ti, santo Padre, amado Dios, porque ya confirmaste, Señor, el inicio de la obra, Padre amado, aleluya. Gracias, Señor, por la bendición otorgada el día de ayer, Padre amado. Ya está todo confirmado por ti, Padre santo. Gracias, Señor, muchas gracias, Padre. Oh, qué lindo eres, Señor, Dios mío. Simplemente te pido, Padre, guarda, Señor, todo esto, Padre amado Dios. Ya que, Señor, Dios mío, no lo esperaba esto, Señor, Dios mío, Padre santo, pero mi hogar empieza a ser ya como un pequeño templo, Señor, Dios mío, aleluya. Padre, oh, Padre santo de la gloria, guárdalo, Señor, Dios mío. Guarda, Señor, pon ángeles, Señor, en cada esquina, Señor, de este terreno, Padre santo, para que lo guarden, lo cuiden, lo protejan, Padre, porque aquí hay, Señor, Padre santo, de lo que es tuyo, Padre, aquí hay, Señor, pertenencia de tu obra, Padre santo, aleluya, Padre. Oh, santo Dios todopoderoso, santo Padre de la gloria, aleluya. Alabado, 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 Dios. Alabado, 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 Padre. Alabado, alabado, Señor. Padre, oh, como no serte agradecido, Señor, Dios mío, cuánta cosa se está haciendo usted, Señor, cuánto está haciendo usted, Padre. Gracias, Señor, gracias, gracias, Padre. Y por todo lo que vendrá, Señor, Dios mío, porque sabemos que vendrán cosas mejores, Señor. Sí, Padre santo, usted terminará de confirmar la obra aquí en Chimbota, papá. Sí, Padre bendito, usted mismo preparará el lugar, usted mismo preparará el terreno, Padre bendito, aleluya. Una casa, Señor, un lugar donde buscarle, Padre amado, aleluya. Donde poner el templo, Padre bendito, amado Dios. Oh, sí, santo Padre de la gloria, aleluya, Padre. Oh, santo Dios todopoderoso, donde se pueda abrir, Señor, Dios mío, el templo, Padre santo, para la comunidad cristiana, buscando a Cristo. Sí, Señor, bendito, Dios mío. Oh, santo Padre, amado Dios, confirma, Señor, confirma, confirma, Padre. Prepara obreros fieles, Señor, prepara obreros idóneos, Señor, que solo te miran a ti, Padre. El obrero que te mira a ti, Señor, se preocupará por las almas, Padre. El obrero que te mira a ti, Señor, Dios mío, se preocupará por los demás, Padre amado, aleluya. Esa clase de gente queremos, Señor, Dios mío, aleluya. Seguidores tuyos, Papá, seguidores tuyos, Padre bendito. Oh, santo Señor, Dios todopoderoso, Dios glorioso, aleluya, Padre. Oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias a Dios. Oh, glorias, oh, glorias, oh, glorias a Cristo Jesús, aleluya, Padre. Ten piedad y misericordia, Padre bendito. Amado Dios, amado Padre, bendice a todos los ministerios, Señor, Dios mío. Hay donde que se predica tu palabra, Padre amado, bendito Dios. Bendice, Señor, a todos los ministerios, Señor, congregaciones, Padre santo. ¿Dónde que se predica tu palabra, Padre bendito, amado Padre? Oh, santo Padre, la gloria. Hay lugares donde se predica, Señor, con mucho temor y con mucho temblor, Señor, Dios mío. Y con mucha reverencia hacia ti, Padre bendito, amado Padre. Oh, santo Dios todopoderoso, aleluya, Papá. Gloria, gloria, Dios, ay, gloríficate, Papá. Bendice al ministerio, iglesia, pentecostal, el buen pastor, Señor, Dios mío, aleluya, Padre. Oh, santo Padre de la gloria, aleluya, Padre. Señor, Dios mío, aleluya, Padre. Allí en la ciudad de Guaura, Señor, Dios mío. Padre santo de la gloria. Bendice, Señor, ahí en Guaral, Padre santo. Ahí en Barranca, Señor, Padre santo. Ahí en Végeta, santo Padre de la gloria, aleluya, Padre. Oh, santo Señor, Dios todopoderoso, aleluya, Padre. Levanta, Señor, el ministerio, Padre amado. Y a todos los que estamos trabajando, Señor, Dios todopoderoso, aleluya, Padre. Santo Señor de la gloria, santo Señor, maravilloso Dios mío. Gloria, 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 Dios. Gloria, 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 Cristo. Bendito y maravilloso, papá. Bendito y maravilloso, Señor, Dios. Bendito y maravilloso, Señor, Jesús, aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. Señor, santo eres, poderoso Padre de la gloria. Señor, Dios mío, prepara la obra en Chiloto, papá. Prepárala, Señor, prepárala, Padre. Sí, Señor, Dios mío. Creemos que así será, Padre. Creemos que así será, bendito Dios, aleluya. Aleluya, creemos que así será Padre Santo, amado Dios, gracias Señor Dios mío, guarda Señor mi hogar, guarda mi familia, guarda mis seres queridos y aquí me tienes Señor a tu plena disposición, Padre amado, las 24 horas del día, Padre Santo me tienes a disposición de tu obra, Padre amado, aleluya. Oh Dios Todopoderoso, Santo mi Padre, solamente Señor Dios mío, guarda mis seres queridos capaz, si Señor Dios mío, Santo bendito, oh Dios Todopoderoso, Dios glorioso y Santo, te alabo Señor Dios mío, te alabo Padre Santo, Dios de la gloria, aleluya Padre, te alabo Padre bendito, amado Dios, oh si Señor Dios Todopoderoso, Dios glorioso, Gracias Señor bendito Dios, gracias bendito Padre, gracias bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya Jesús, amén Jesús, amén Jesús, gloria a Dios, aleluya Jesús, gloria a Dios, amén y amén, gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios, hemos orado a nuestro buen Señor, gloria a Dios, gracias por la oportunidad que Él nos está dando para poder elevar un clamor hacia Él, gloria a Cristo Jesús, una humilde y sencilla oración, amados hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, pero hermanos, gloria a Cristo, el Señor está mirando lo que tu corazón realmente habla, el Señor está mirando lo que tu corazón realmente se expresa, el Señor está mirando lo que tu corazón realmente desea y necesita, amado hermano, gloria a Dios, y es ahí donde el Señor apunta, es ahí donde el Señor se dirige, por eso mi hermano, simplemente sea le sincero al Señor, con la sinceridad alcanzarás mucho, mucho, mucho alcanzarás con la sinceridad delante de Dios, para sí o para no, hay que ser sincero siempre delante de Dios, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, verdad mi hermano, para todo tenemos que expresarle a Dios, la honestidad, y así hermanos, tendremos victoria en el Señor, gloria a Cristo. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, en el libro de Marcos, libro de Evangelio de Marcos, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, en el capítulo cuatro, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Amil Herrera, Dios te bendiga, gloria a Dios, dicen el nombre del Señor, gloria a Dios, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera, de tal manera, que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que perecemos, y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo. Qué linda palabra, hermanos, gloria a Dios. Una palabra que nos transmite mucha fe, una palabra que nos transmite mucha confianza en el Señor Jesucristo, amados hermanos, gloria a Dios. Ahí vemos, hermanos, como el Señor dice que sube a una barca para pasar al otro lado. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, hermanos, gloria a Dios, dice que en medio de lo que estaban en el mar, gloria a Cristo Jesús, se había levantado una tremenda tempestad. Gloria a Dios. Se había levantado una tremenda tempestad que ya prácticamente la barca ya se hundía, la barca ya se anegaba, la barca ya se iba, se iba a perder, se puede decir así, gloria a Cristo Jesús. Pero, hermanos, gloria a Dios, los, aún los discípulos, los apóstoles que iban con el Señor, se desesperaron, se angustiaron, y el Señor dice que él dormía, dice, en la popa de la, de la barca, él dormía, él descansaba, gloria a Cristo Jesús. Pero, amados hermanos, dice que los apóstoles fueron hacia él, le dijeron, Señor, levántate, gloria a Dios, tenemos este fuerte viento, nos hundimos, morimos, ¿qué más dirían, no? Gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice que el Señor se levanta y reprende al viento, en una nomás lo hace callar, enmudece, cállate, le dice al viento, y todo se calmó. Hermanos míos, ¿esto qué cosa es? La barca es el evangelio, hermanos, en la cual nosotros estamos subidos, estamos nosotros embarcados, gloria a Cristo Jesús, porque dice que subieron a la barca para pasar de un lado al otro, y nosotros también estamos en una travesía, hermanos, estamos pasando, estamos cruzando el mar también nosotros, hermanos. Gloria a Dios, ¿no? Como en otras oportunidades se dice que estamos atravesando el desierto, ¿no? Gloria a Dios, hoy en esta oportunidad se trata del mar, porque nosotros en esta travesía que estamos, es como que si estuviéramos así como estuviéramos en el desierto, hermanos, así también estamos en el mar. Gloria a Cristo Jesús. En medio del peligro, en medio prácticamente de la muerte rodeándonos ahí, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Estamos en esta travesía entre el mundo y el cielo, hermanos. Estamos pasando nosotros de un lado hacia el otro, de este mundo terrenal, malo y perverso, a un mundo celestial lleno de perfección. Gloria a Cristo Jesús. Estamos nosotros en esa travesía, hermanos, y en medio de esa travesía se presentan una serie de cosas, una serie de problemas, una serie de tempestades. Sí, hermanos, porque un problema es una tempestad. Una enfermedad es una tempestad. Gloria a Cristo. Todo lo que muchas veces nos pasa, nos acontece, nos sucede, son tempestades que pasan en nuestras vidas. Y entonces es ahí cuando dice que los discípulos van y le dicen al Señor, le dicen que se levante y que vea qué hace, ¿no? Eso es nuestra oración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Mira lo que estamos pasando. Nos queremos ya hundir, nos queremos ahogar, ya queremos morir. No sé qué va a pasar de nosotros. ¡Ayúdanos! Entonces el Señor sabrá qué hacer, hermanos, con nosotros. Por eso que se habla siempre de que acércate al Señor con sincero corazón. Acércate al Señor con corazón abierto, con corazón humilde. Porque esa es la mejor garantía de que el Señor pueda hacer algo por ti, mi hermano. Porque, mi hermano, a veces nosotros oramos a Dios, a veces nosotros clamamos a Dios, sí, pero solamente con los labios. Pero nuestro corazón está como piedra. Nuestro corazón está duro. Gloria a Dios. Pero si nosotros hablamos directamente desde el corazón para Dios, entonces el Señor va a atender nuestra oración. El Señor va a atender nuestro clamor. El Señor va a atender nuestro pedir. Gloria a Dios. Ten eso por seguro. Mira lo que hizo el Señor. Se levantó, inmediatamente extendió su mano, calmó la tempestad y listo. Eso también puede pasar contigo, mi hermano. Acércate al Señor. Clámale a Dios. ¿Qué estás pasando en este momento? ¿Estás enfermo? ¿Desahuciado por la ciencia médica? ¿Aún has ido al brujo? ¿Te robó tu plata y encima no hizo nada? ¿Y encima te entregó a la muerte? ¿Qué pasa contigo? Entrégale al Señor todos esos problemas. Si te equivocaste, te equivocaste. Eso no es problema. El problema está en no saber reconocer tu equivocación. Ahí sí estaría el problema. Pero si tú reconoces y le dices al Señor que Él te ayude, bueno, pues, adelante. Adelante. Clama al Señor misericordia. Clama al Señor piedad. Él está para resolver todo lo que pueda estar aconteciendo en tu vida. El Señor está para resolverlo, mi hermano. Nunca pierda la esperanza. Nunca jamás pierda la esperanza. El Señor está contigo, mi hermano. El Señor está contigo. Vive tranquilo cuando tú hayas puesto la mirada y la confianza en el Señor. Vive tranquilo, hermano. Porque el Señor es quien te trae la paz. El Señor es quien te trae la tranquilidad. ¿Verdad, mi hermano? Y tú dirás, pero hermano Washington, ¿cómo puedo vivir tranquilo si tengo este problema? ¿Cómo puedo vivir tranquilo si tengo esta enfermedad? ¿Cómo puedo vivir tranquilo si me está pasando esto o esto o esto o lo otro? ¿Cómo puedo vivir tranquilo? Sí, Dios. Yo también paso mis problemas, hermano. ¿Qué cosa crees? Que no paso mis problemas, los paso. Y fuertes. Bien fuertes. Pero, hermano, vivo tranquilo. ¿Por qué? Porque sé en quién confío. Sé en quién he puesto la mirada. Sé en quién he puesto, en quién estoy dirigiendo mi corazón. ¿Hacia quién está dirigido mi corazón? Lo sé muy bien, mi hermano. Por eso que vivo contento, hermanos. Muchas veces me hablan, me conversan. Y todo lo veo muy serenamente, hermanos. Pero no lo veo muy serenamente. ¿Por qué? Por ser un cara dura. No. Sino porque sé en quién confío. Eso mismo haz tú, pues, hermano. Eso mismo haz tú. No te dejes llevar de tus problemas. No te dejes llevar de tus angustias. El problema puede estar muy por encima de tu cabeza. Puede estar. Hay problemas muy fuertes. Tú y yo tenemos problemas. Pero quién sabe si el tuyo es más fuerte que el mío o el mío es más fuerte que el tuyo. Nadie lo sabe. Solamente Dios. Y el problema puede estar muy por encima de tu cabeza. Puede estar el problema. Pero siempre ten presente que Dios está por encima de todo. De todo. De todo. De todo. Simplemente, como dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿No? Acuérdate siempre de este versículo de Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién más te va a responder? ¿Quién más? Solamente el Señor. Solamente el Señor. ¿Verdad? Y si se trata de que por alguien vas a recibir alguna ayuda, es porque Dios va a mover ese corazón. Dios va a mover tal o cual corazón. El Señor lo va a mover. Gloria a Dios. Pero todo lo hace el Señor, mi hermano. Todo lo hace Dios. Es el Señor quien mueve corazones. Es el Señor quien mueve a las personas, a tal o cual persona. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y Dios bendiga a todos aquellos, ¿no? Que actúan en favor de los demás. Que Dios los bendiga. Pero, primero, ¿quién actuó en favor también de aquella persona? Fue el Señor. Gloria a Dios. Entonces, todo, todo directamente se apunta al Señor. Gloria a Dios. Dios, porque a veces decimos, ¿no? Yo, yo soy, yo soy, yo estoy bien porque me alimenté bien, porque, porque me alimentaron bien, o porque fui a los mejores médicos. Estoy bien cuidado con la mejor medicina. Fui a las mejores clínicas. ¿Y quién proveyó los mejores alimentos? ¿No? ¿De dónde viene? De la tierra. ¿Y quién hizo la tierra? ¿No? Entonces, todo se apunta hacia Dios. Todo se apunta hacia Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor utiliza, siempre hay buenos corazones dispuestos a hacerse usar por el Señor. Hay buenos corazones siempre dispuestos a hacerse utilizar por Dios. Entonces, a esas personas también que Dios las bendiga. Gloria a Dios. Y el Señor les da de la manera que ni siquiera se imaginan. Les devuelve, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Quizás no de la misma manera que lo hicieron. Pero quizás de otra manera, donde más lo puedan necesitar. Donde más lo puedan necesitar. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mira, hermanos. Si tú realmente has puesto la mirada. Tú realmente has puesto la confianza en el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vas a buscar la presencia de Dios. Vas a buscar la presencia del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermano mío, sepa que el Señor está de tu parte. Sepa que el Señor está de tu lado. No importa en qué estado tú te encuentres, hermano. No importa en qué condición tú te encuentres. No importa qué es lo que estés haciendo. No importa, mi hermano. ¿Sabes qué es lo que importa? Es que tomes ese valor. Que tomes ese coraje de acercarte al Señor, mi hermano. Gloria a Cristo Jesús. No creas que porque estás pasando un terrible problema. Y porque estás de repente haciendo lo que estás haciendo. De repente Dios no te va a oír. De repente Dios no te va a escuchar. No, hermano mío. Todos, en realidad, todos fallamos delante de Dios. En realidad, todos pecamos delante de Dios, hermano. ¿En dónde está la diferencia entre un pecador y el otro? En que hay quienes se esfuerzan por hacer lo mejor delante de Dios. Hay quienes se esfuerzan por ser menos pecadores. Hay quienes se esfuerzan por ser menos faltosos delante de Dios. Ahí está la victoria. En el esfuerzo. En el esfuerzo. Ahí está la grande victoria, mi hermano. Por eso, hermanito, acércate a la presencia del Señor. No te dejes envolver por el problema. No te dejes envolver por el problema. No, no. No, no, no. El problema no va a ser más que tú. Ni el problema va a ser más que Dios. No, no, no. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Acuérdate siempre de este versículo de Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, eso siempre mencónalo. En el momento que estás haciendo algo que de repente no estás posibilitado para hacerlo correctamente, pero tú quieres hacerlo, simplemente mencione esta palabra, pero desde lo más profundo de tu corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es ahí donde viene la ayuda de Dios. Es ahí donde viene la ayuda del Señor. Él está por encima de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tus hijos, de tus nietos. Él está por encima de todo lo que tú puedas tener, de lo que tú puedas poseer. El Señor está muy por encima de todo. Simplemente dale a Él la prioridad. Dale a Él la prioridad. Oye, hermano Washington, ¿qué estás diciendo? O sea que, ¿mi familia qué? No, tu familia quiérela, tu familia ámala. Apapáchala tu familia. Pero lo primero es el Señor. Primero es Dios. Primero es Dios. Recuerda que abres tus ojitos y ¿qué es lo primero que recibes? La bendición de Dios. La vida. La vida. Apenas abres tus ojos y ya estás dándote cuenta que estás con vida. Y luego, ¿de dónde viene el primer contacto cuando amanece el día? Del Señor. ¿Te das cuenta? Y si no hay oxígeno, si no hay oxígeno, un solo instante nomás que no hay oxígeno, hermano, desaparecemos. Por eso a Dios se lo debemos todo, hermanos. A Dios se lo debemos todo. Recuerda esto, mi hermano, pon tu vida delante de la presencia de Dios. Pon tu vida delante del Señor y tendrás bendición. El Señor está a tu lado, mi hermano, el Señor está a tu lado, solamente que no lo ignores. A veces se lo ignora, hermanos. El Señor está ahí pendiente de uno. El Señor está pendiente de uno. Sino que lo que pasa es que el hombre, en la dureza de su corazón, en la necedad de su corazón, lo ignora. Lo ignora. Gloria a Dios. Y listo. Y después, cuando vienen las cosas malas, luego se dice, si Dios existiera, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo dice que Dios es amor? Y luego mira lo que pasa. Pero no sabemos reconocer muchas veces que nuestra necedad, por nuestra necedad, nos apartamos de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero, mi hermano, como te digo, todo lo que a nosotros nos pasa es porque Dios a veces lo permite para que tú busques más a Dios. Hermanos, los problemas, ¿verdad?, que son muy negativos. Los problemas, ¿verdad?, que son a veces desesperantes, alocantes, ¿verdad? Ese es muy cierto. Pero también hay algo positivo que rescatar de los problemas, por más desesperantes que sean. Sí, hay algo positivo que rescatar. Que esto te impulsa a buscar a Dios. Que esto te empuja hacia adelante a buscarle al Señor. ¿Te das cuenta? Cuando no tienes problemas, cuando estás todo tranquilo, estás llevando una vida, pero feliz, alegre, a veces hasta no te acuerdas del Señor, hermano. O quizás no nos acordamos de Dios, ¿verdad? Quizás eso pase, hermano. Por eso Dios permite los problemas, hermano. No es porque Dios es malo, sino que tampoco Él te los pone, sino que Él a veces le permite al enemigo que nos cause ciertos problemitas para ver también nuestro grado de fe, a ver hasta dónde vamos, a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde soportamos. Gloria a Dios. Pero tú eres valiente, pues. Tú eres hombre valiente. Tú eres mujer valiente. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. ¿Eres valiente o no eres valiente? Amén, ¿no? Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios. A ver. Gloria a Dios. Ahí repite. A ver. Vas a repetir juntamente conmigo esta palabra. Y esa palabra te la vas a llevar siempre en tu mente y en tu corazón. Cuando estés ejecutando algo que te sea un poco difícil hacerlo, pero tú quieres hacerlo, vas a decir esta palabra. A ver, repite ahí. Repite. Pero repite de corazón. Hazlo. Hazlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, la última. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Filipenses 4.13. Acuérdate de este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra te dará fuerza. Esa palabra te dará valor. Esa palabra te dará tranquilidad. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Jesús. Recuerda siempre esto. Por más que estés con el problema fuertísimo, Dios es mayor. Dios es mayor. Dios es mayor. A ver, di. Dios es mayor que mi problema. A ver, repite. Dios es mayor que mi problema. Dios es mayor que mi problema. Ajá. Qué lindo. Gloria a Dios. Qué bendición. Si tú lo has dicho de corazón, alcanzarás la bendición de Dios. Hermanito, acércate a una iglesia, hermanito. Gloria a Dios. El Señor Jesús te ama. Él vino. Él murió por ti. Se despojó. Imagínate que tuvo el Señor que despojarse de todo ahí en el cielo, teniéndolo todo. Por supuesto que hasta hoy está ahí arriba en el cielo. Pero ¿qué tuvo en un momento que vino hace dos mil años? ¿Qué tuvo él que despojarse de todo para venir a padecer por tu culpa y por mi culpa? ¿Qué tuvo que hacerlo, hermanos? ¿Qué tuvo que hacerlo? ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo por amor a tu alma y a mi alma. Lo hizo ¿por qué? Porque él quiere, hasta hoy, él quiere que tú y yo seamos salvos. Él no quiere que te pierdas. No, él no quiere que el pecador muera. Él no quiere la muerte del pecador. Él no quiere la muerte del que muere. No quiere. Pero si el hombre muere es porque se esfuerza. Lamentablemente hay que decirlo así, ¿no? Que el hombre muchas veces se esfuerza por buscar la muerte, ¿no? Y no hablando de la muerte carnal, que la muerte del cuerpo, que por ahí todos vamos a pasar. Ya hay nadie se va a escapar, hermanos. Cristo pasó por eso. ¿Y quiénes somos nosotros para no pasarlo? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no estamos hablando de esa muerte, sino de la otra muerte, de la segunda muerte. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te preocupes, hermanito. Si en algo estás fallándole a Dios todavía, simplemente toma la decisión de acercarte al Señor y el Señor te va a recibir. El Señor es capaz de perdonarte, hermano. El Señor es capaz de perdonarte, mi hermana. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué hiciste? no. ¿Qué hará, verdad? ¿Qué hará, verdad? ¿Qué le cuentes? Ay, hermano Washington, cómo le voy a estar contando que yo he tenido dos, tres mujeres, he tenido cuatro, cinco enamorados. ¿Qué le voy a estar contando? Cuéntale, cuéntale. Eso te hará libre. Si tú le cuentas de corazón a Dios, eso te hace libre. Y verás cómo después que le has conversado a Dios, cómo te vas a sentir aliviado. Te vas a sentir libre. Tu cuerpo se va a sentir livianito, ¿verdad? Y con ganas de vivir, con ganas de seguir adelante. Hazlo, mi hermano, hazlo. Hay muy cerca de tu hogar, muy cerca de tu casa, hay una iglesia, hermanito. Visita, visita. No sé hasta qué lugar estoy hablando en este momento. Yo me encuentro acá en la ciudad de Chimbote, en el norte peruano. Pero lo único que sé, gracias a Dios, que estamos llegando a los cuatro puntos de la tierra. No sé hasta qué punto estaré llegando en este momento, pero hasta ahí te digo, mi hermano, en el nombre del Señor, que el Señor te espera con los brazos abiertos. Te espera con los brazos abiertos. Acércate a una congregación, acércate a una iglesia, un ministerio que pueda haber por ahí cerca de tu hogar. Y el Señor mismo te instruirá y el mismo te dirá qué tienes que hacer para salvarte. Solamente anda, solamente anda, nada más. Gloria a Dios. Bien, hermanitos, gloria a Cristo Jesús. Somos de la iglesia. Somos de la iglesia pentecostal, el buen pastor, amados hermanos. Gloria a Dios. Y pues, estamos ubicados en nuestra sede principal allá en la ciudad de Guaura, en la ciudad de Guaura, frente al puente Socorro. Ahí nos encontramos ubicados en nuestra iglesia pentecostal, el buen pastor. Ahí los estamos esperando, amados hermanos, el día de mañana, amados hermanos, mañana viernes. Mañana viernes estamos en la oración, en el culto del libramiento, campaña del libramiento con la presencia del pastor Edilberto Márquez. Mañana viernes a partir de las dos de la tarde. Y este día domingo, atención, amados hermanos, el día domingo estaremos en nuestra sede nacional de Guaura, frente al puente Socorro, con el gran ayuno congregacional y la santa cena del Señor Jesús. Ahí estaremos presentes, juntamente con nuestro responsable nacional, el pastor Abraham Márquez, pastor Edilberto Márquez, nuestro hermano cooperador, nuestro hermano cooperador Martín Domínguez. Gloria a Cristo Jesús, quien te habla, tu hermano pastor Jorge Washington. Estaremos ahí, en nuestra sede nacional de Guaura, para compartir este santo ayuno. Gloria a Cristo Jesús, congregacional. Será a partir de las nueve de la mañana, el ayuno congregacional. Como les explico, amados hermanos, congregacionalmente hablando, será a partir de las nueve de la mañana. Gloria a Dios, pero el ayuno, el ayuno en sí, arranca desde las cero horas, amados hermanos, desde las cero horas, arranca el ayuno. Gloria a Cristo Jesús. Así que hermanos, los esperamos este día domingo, domingo 27, a partir de las nueve de la mañana, allí en la iglesia pentecostal, el buen pastor. Si usted, hermanito, es de otro ministerio, más quiere participar con nosotros, es bienvenido, mi hermano, es bienvenido. Todos buscamos al Señor. Recuerda que el Señor no va a venir por ministerios. No, no va a venir por ministerios. El Señor vendrá por una iglesia santa, pura y verdadera. Que esa iglesia puede ser tú. Si te lo propones, mi hermano, esa iglesia puede ser tú. Porque eso está en tu corazón. En tu corazón, ¿verdad, mi hermano? Porque es tu corazón lo que encierra los pensamientos buenos o malos, actitudes buenas o malas. No, todo se encierra en el corazón. Por eso la iglesia está en ti, mi hermano. La iglesia está en ti, ¿verdad, mi hermano? Y por ti vendrá el Señor. El Señor no vendrá por denominaciones. No, no, mi hermano. Las denominaciones, ¿para qué están? Para enseñarte, para instruirte, para enseñarte tal vez cómo buscar a Dios, enseñarte a orar. Porque muchas veces llegamos ignorantes. Yo llegué totalmente ignorante a la iglesia. Y ahí me enseñaron cómo orar. Ahí me enseñaron qué hacer, cómo hacer, ¿no? A través de un siervo de Dios, el Señor me instruyó, ¿no? Para eso. Pero el Señor vendrá por ti, mi hermano. Y de cada redil, el Señor sacará para su redil. Así que, mi hermano, simplemente acércate a la presencia del Señor. Él es quien te está llamando. Él es quien te está llamando. Gloria a Cristo Jesús. Acércate, mi hermano. Este día domingo te esperamos. Y en la tarde, toda la membresía de la iglesia pentecostal, el buen pastor, estará participando de la santa cena del Señor Jesús. Así que, mi hermano, ahí estaremos para participar del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Ahí estaré presente, mis hermanos. Gloria a Dios. Ya estamos cumpliendo la misión acá en Chimbote. Gracias al Señor. Ya lo estamos cumpliendo. Un día el Señor está confirmando bendición acá en Chimbote. Gloria a Cristo. Ya es prácticamente el inicio de la obra del Señor acá en Chimbote. Ya está siendo, ya fue confirmado. Ahora falta completar, hermanos, la bendición. Y a eso se lo dejamos al Señor. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Y al Señor hay que dejarlo, hermanos, que Él actúe. Nosotros simplemente hay que clamar, hay que clamar, hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir, hay que rogar, hay que suplicar. No dejarlo tampoco todo al Señor. Pero sí nosotros hay que estar clamando y clamando, clamando y clamando. Y el Señor va a estar haciendo en su debido momento. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, gloria a Dios. Estamos agradecidos también nuestros hermanos que se dignen apoyarnos a este ministerio. Hermanos míos, ahí ustedes están viendo algunos números ahí para poder apoyar. Gloria a Cristo Jesús. Si quieren apoyar desde otro país, hermanos, ahí tienen la forma como poder enviar. Bienvenido será tu apoyo, mi hermano. Sabemos, hermanos, queremos abrir la obra acá en Chimbote, hermanos míos. Queremos abrir la obra acá en Chimbote. Y ustedes saben que para abrir una obra no se abre así nomás, hermanos. Es muy necesario, hermanos, la parte financiera, hermanos. Gloria a Cristo. Necesitamos para comprar sillas. Necesitamos para cortinas. Para buscar un local. Se necesita, hermanos. Gloria a Dios. Y tu contribución bienvenida será, mi hermano. Tu contribución bienvenida será. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, que Dios te bendiga. Que Dios te recompense por todo lo que hagas a favor de este ministerio. Todo lo que hagas bien recompensado será, mi hermano. El Señor dice que Él devuelve al ciento por uno. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, desde ya te agradecemos por todo lo que hagas a favor de esta obra. Hermanos míos y los que necesiten oración, hermanos. No duden en escribirnos a nuestra página, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y, hermanos, estaremos ahí listos para orar a tu favor. O también pueden escribirnos al número de WhatsApp. Al número de WhatsApp que ustedes ven ahí en la descripción de la publicación. Para que nos puedan escribir y hacer sus pedidos de oración. Desde cualquier parte del mundo. Escríbanos, amados hermanos. Y les estaremos atendiendo. Les estaremos atendiendo. Ahora, si ustedes no pueden verlo, hermanos. Les doy el número. Código del país es 51. Código del país 51. El número es 949717893. Una vez más. Código del país 51. Número es 949717893. Este es el número de WhatsApp al cual ustedes pueden escribir, amados hermanos. Y contentos les estaremos respondiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, estamos a su entera disposición. Porque nosotros hemos sido llamados para servir. Más no para ser servidos. Cualquier informe, hermanos, que ustedes necesiten acerca de la oración o acerca de las contribuciones. Ese número de WhatsApp, ese es mi número, hermanos. Así te digo. No, ese es mi número. Y ya usted me está viendo por las redes sociales. Todos los días me observan por ahí. Gloria a Cristo Jesús. Y hermanos, gloria a Dios. Dios, yo estoy ahí para afrontar, hermanos. Cualquier cosita, cualquier asunto, pregúntenme nomás, consultenme nomás, que ahí estoy para responder en el nombre del Señor. Porque Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios transparente. Aquí estamos para responderte a tus inquietudes, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y hermanitos, gloria a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, que el Señor sea tu principal aliado en este día, mi hermano. Que el Señor sea tu principal aliado en este día. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, gloria a Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Hermanos, hermanos, acá podemos ver, gloria a Cristo Jesús. Una, un, un escrito que han hecho, gloria a Dios. Y hermanos, aprovecho, hermanos, para hacerles una advertencia antes que me despide, hermanos. Que escribe, que no creo que sea su nombre correcto, hermanos. Gloria a Dios. Pero, es malo lo que escriben, hermanos. Y mucho, yo creo que muchos de ustedes son víctimas de todas estas escrituras. No, de escena, Edwish, tú, tú, nira, tú, nira, qué será. No, de lo que dice, no, es un, es un comentario bastante conocido ya. De que sufre, dice, de cáncer de garganta. Acá, y tiene, dice, acá me está ofreciendo 90 mil euros, dice, que tiene su cuenta para dejarme de herencia. Ay, hermanos, fíjense, hermanos. Tengan cuidado con todo esto. Tengan cuidado con todo esto. Hay muchos que andan ofreciendo herencias. No, dirá, pe, hay este, este es hermanito y aquí lo hacemos caer. No, hermanos. No, hermanos. Tengan cuidado porque si tú aceptas, poco a poco te van llevando, según ellos dicen, a su abogado. Y luego el abogado te pide cierta cantidad de dinero, te pide un 2%, 3% de todo el monto y luego te van a enviar, dice. Hermanos, tengan mucho cuidado. Mire, aprovechan de esta transmisión para escribir esto. Tengan mucho, mucho cuidado, hermanitos. El enemigo está tratando así de entretener, especialmente con los cristianos se mete. Especialmente con los cristianos. ¿Verdad, hermanos? Pero tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con estos cuentos de las... Y todo lo que se ofrezcan por WhatsApp o por Messenger, les ofrezcan así tratándose de dinero. No acepten nada, hermanos. Si es posible, inmediatamente bloqueen a esa persona. Ya mismo bloqueen a esa persona, hermanos. Eso se los digo en el nombre del Señor. Ya que se ha presentado esta escritura acá, aprovecha, hermanos, para transmitirles esta consejería, hermanos. Háganlo, hermanos. Bloqueen, bloqueen. No simplemente no lo acepten, sino que en una nomás bloqueen a esa persona. Bloqueenla, bloqueenla. Así, repórtenla para que nunca más pueda entrar. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga. Acepta este consejo de parte de tu hermano Jorge Washington. Gloria a Dios para que te pueda ir bien en la vida. Gloria a Dios. Entonces, hermanito, que hoy sea un día grande para ti. Que sea de mucha, mucha, mucha bendición para tu vida, mi hermano. Gloria a Dios. Y recibe de parte de tu hermano Jorge Washington un fuerte abrazo desde acá, desde Chimbote, Perú, hasta donde te encuentras. Un fuerte abrazo, mi hermano. Que Dios te bendiga. Dios te conceda lo que tu corazón pide. Y gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermanito. Comparte la transmisión. Aleluya. Que Dios te bendiga.